Para ingresar a la plataforma de la LEC Digital, escribe la dirección a lek.cabricuerpo.gov.co. En la página de inicio, desplaza la barra lateral hacia la parte inferior de la página y ahí da clic en el logo ALEC Digital. Los mapas impresos de la LEC fueron escaneados en el proceso de digitalización. Para ingresar consultarlos, dirígete al menú izquierdo y selecciona ALEC facsimilar. En esta sección, aparecerá un menú con todos los mapas de la LEC en orden alfabético. Puedes escoger el mapa de tu interés en la lista desplegable o escribir el nombre del mapa para encontrarlo más rápido. Luego de seleccionar el mapa, podrás observar en el lado derecho la traducción del título del mapa en inglés y francés. Y en la parte izquierda, el mapa escaneado de la LEC físico. Utiliza la rueda del mouse para acercar la imagen, así verás mejor las variantes y su distribución en el mapa. Para alejar la imagen, hazlo también con el mouse.